Hola, buenos días ¿Cómo están ustedes? Plomo Evidentes, como siempre aquí en tu canal Plomo Parejo Bueno, fíjense, hay todo un revuelo en el alto gobierno, en los comandos de cada uno de los componentes en los organismos de investigación o de tortura, porque en eso se han convertido y a nivel de organismos internacionales que defienden los derechos humanos por la muerte, perdón, el encarcelamiento, la tortura y la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo ¿Por qué digo esto? Porque el primero que brincó después de la muerte, que no podían tapar porque se filtró, porque lo denunció un poco de personas, porque fueron arrestados recientemente por un supuesto golpe o por un supuesto intento de magnicidio contra la figura de ese noble hombre llamado Nicolás Maduro que martiriza a todo el pueblo entonces culparon a los que agarraron y les apareció uno muerto ¿Por qué? Por los abusos de autoridad, que no es la primera vez, como lo dije en el video anterior no es la primera vez que se tortura aquí, no es el primer muerto que hay en este gobierno y en el de Hugo Chávez, no son los primeros, hay muchos porque hay muertos inclusive por protestar en la calle, sin siquiera arrestarlo pero este ha causado estupor, malestar dentro de la Fuerza Armada porque ya los militares parece que están concientizando, están razonando lo que va a pasar con ellos, lo que puede pasar con cada uno de ellos sean inocentes o sean culpables, por decirlo así entonces fíjense una cosa, a raíz de esto Maduro salta y dice que lamenta lo sucedido y que va a mandar a hacer una investigación a fondo, profunda y me pregunto yo, ¿y cuándo han hecho una investigación profunda? si ellos saben lo que sucedió, si ellos son los asesinos ¿qué van a investigar? ellos saben quienes lo mataron en este caso al capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo pero también saben quienes son los asesinos de los otros asesinados en las mazmorras de tortura llámense de Dijezín, de la Policía Nacional, del SEBIN y para ustedes contar porque hasta en los calabozos de las unidades militares hay muertos o es que ustedes no se acuerdan del soldado quemado por el teniente SICAT hace mucho tiempo bueno, esos también son muertos y aquí nunca se supo nada después dijeron que era el teniente SICAT y más nunca apareció y más nunca le pasó nada después estaba trabajando tranquilo en el gobierno como si nada hubiese pasado entonces les digo yo ellos saben cómo es todo entonces me parece cínico ridículo mentiroso y una burla de lo que hace Nicolás Maduro cuando dice que él va a mandar a investigar y a hacer una investigación profunda para ver si verdaderamente murió por tortura el capitán de Corbeta ¿cómo que si verdaderamente? si eso es lo que aplican ellos eso es lo que buscan obedrentar por eso por eso que él dice entonces llegan y ponen arrestados a un oficial de la Guardia Nacional y a un sargento de la Guardia como los posibles culpables y el señor Granco que es de la Guardia Nacional también que está acusado del asesinato que lo vio usted y lo vi yo por las redes sociales de Oscar Pérez ¿qué pasó con eso? y de los mismos de la FAES que los mataron ahí de los colectivos del Tres Raíces que forman parte del FAES y que le dan licencia para matar le dan uniforme y le dan carnet le dan identificación ¿qué pasó con eso? eso no se supo más nada entonces yo les digo lo siguiente a ustedes fíjense bien después sale el fiscal general diciendo que sí que ya están arrestados o sea está reconociendo que sí hubo un asesinato pero le quieren echar la culpa a dos pendejos porque esos pendejos no actuaron solos esos tienen jefe por eso en el video anterior también les hablé a ustedes de la responsabilidad que hay y de los que están arriba de Nicolás Maduro hacia abajo todos son responsables de ese asesinato y de otros asesinatos y si lo que digo es mentira ¿dónde está el responsable que le metió unos tiros con perdigones a un joven estudiante porque protestaba en la calle y lo dejaron sin vista? o eso no son abusos de autoridad o eso no son abusos contra los respetos humanos o eso no es pisotear la constitución nacional cuando establece el derecho a la protesta de cada venezolano entonces yo digo ¿por qué están haciendo el ridículo? lo que pasa es que esto tuvo eco en los organismos internacionales ante la opinión mundial y no pueden tapar que aquí hay presos políticos que se encarquizan y se le dan tratos crueles y por si fuera poco que los torturan como todas las dictaduras como todos los gobiernos terroristas entonces estas cosas hay que decirlas y recordarlas pero lo que más le preocupa a este gobierno aunque muchos lo negaron cuando lo dije y lo puse por Twitter y lo puse en Instagram que se prepararan y que estuvieran alerta a los otros presos y nombré a Cagueripano y nombré a Martín Chaparro y por qué no el general que agarraron cuando agarraron al capitán de Corbeta y el resto de los oficiales Torres Escalona cualquiera de ellos puede ser torturado porque supuestamente le van a sacar la verdad el problema que tiene el gobierno que esto también hizo eco dentro de los componentes de la Fuerza Armada Nacional y entonces hay un malestar y aunque lo nieguen hay un ruido de sable no sé si será de alta intensidad o de baja intensidad pero hay un malestar se lo voy a decir más claro en criollo en la Fuerza Armada hay arrechera hay indignación por lo que pasó con el capitán de Corbeta Rafael Acosta Arevalo y lo que puede pasar con usted conmigo con cualquiera puede pasar porque es un gobierno criminal porque es un gobierno integrado por pandillas porque es una narcodictadura terrorista porque todo el mundo hace lo que le da la gana porque hay un títere que hace la imagen de ser el jefe pero ahí no hay jefe ahí todos son jefes todo el mundo manda todo el mundo tiene una parcela todo el mundo hace lo que le dé la gana y entonces hay gente invocando ¿no? que la Bachelet la Bachelet no va a hacer nada la Bachelet es cómplice de estos criminales la Bachelet es una comunista mientras estaba la Bachelet acá y gozaba y viajaba y comía bien estaban arrestando a este capitán de Corbeta a un general a dos coroneles que era lo que mostraban cinco nada más y por este mismo canal le dijeron que eran más de cinco que en la fuerza aérea nada más eran como 25 que había de todos los componentes y es que ustedes creen que cuando le llevan al DG100 los metieron presos y más nada no vean lo que le pasó al capitán de Corbeta que hasta le metieron la cabeza en un tobo con excrementos de todos los presos que le metieron corriente que le cayeron a palo como han hecho con todo pero hay presos que los tienen más aislados pero no los tocan Baduel Zambrano para ustedes contar los que están en la policía militar porque hay acuerdos entonces aquí salta la palestra que están suspendidas las reuniones de negociación y de entendimiento de la narcodictadura con la supuesta oposición en Oslo en Noruega pero bueno no es que no había conversaciones ahora salta que si hay conversaciones ¿para qué hay conversaciones con criminales? con traficantes de droga con terroristas o eso no es lo que han dicho muchos representantes de la oposición entonces uno pone cualquier cosa o dice cualquier cosa en esta red social en este canal o en cualquiera de mis cuentas y toca a un líder y enseguida le brincan no analizan no razonan no leen si no atacan hay que atacar es al mensajero porque todo el mundo puso la apuesta en la misma canasta y todo el mundo va a dar por descontado que ese líder de la oposición cualquiera que sea es bueno porque de oposición y cuando uno dice que se robaron los reales de la ayuda humanitaria eso es un pecado mortal como tú vas a decir eso pero lo sacaron calladito y ayer leía yo una información del doctor Humberto Cardeo Humberto Cardeo quien es el representante o el embajador del gobierno de Guaidó en la República de Colombia y él especificaba lo dije hace tiempo hablé con las autoridades de los organismos de investigación de Colombia todo y entonces ya la cosa va que fueron 7 millones de dólares que se robaron aparecen apartamentos comprados sacaron los tipos le echaron tierrita y no juego más o sea si yo hablo del gobierno y denuncio lo que pasó por lo menos con el capitán de Corbeta Rafael Acosta Arevalo eso está muy bien porque el gobierno es criminal pero si se dice algo de la oposición de reuniones de opositores con el gobierno donde hacen acuerdos negociaciones eso está mal si se denuncia corrupción de este lado eso está mal entonces nosotros mismos tenemos un doble discurso tenemos una doble personalidad nosotros queremos que esto continúe porque no denunciamos nada más queremos denunciar a media los de los rojos los de este lado no aquí hay que denunciar todo todo aquí hay opositores que no han hablado de estos presos políticos que han sido enclaustrados en una mazmorra que han sido torturados que han sido sometidos a tratos crueles y eso no se dice lo que se habla es de elecciones estamos negociando unas elecciones porque con eso sale Maduro y todo con eso blindamos a Maduro y a todos los sátrapas ladrones narcotraficantes terroristas y comunistas de esta narcodictadura salen ilesos y no les pasa nada y todo quedó en paz no mis amigos mientras aquí no se haga justicia aquí no va a haber paz y la justicia pasa porque estos criminales tengan que pagar así sea con su vida el daño que le han hecho al país cuando me refiero al país me refiero a usted y a todos los venezolanos aquí no podemos estar con eso no vamos a llegar a la paz y nos vamos a dar un abrazo no mi amigo aquí hay que cuestionar hasta los organismos internacionales que le han dado largas al asunto que no se han pronunciado que no han levantado una voz de protesta para denunciar el genocidio que hay en Venezuela que tomaron por el asalto unos criminales tomaron por asalto al poder y que lo han usufructuado para su beneficio personal para sus bolsillos y que no quieren salir del poder porque tienen cuentas pendientes con la justicia nacional e internacional eso hay que decirlo así no le guste a algunos líderes opositores y ojalá que todo esto pase que se estabilice el país y que vayamos a elecciones porque entonces aquí tenemos que darle una apela a todos esos dirigentes políticos y partidos políticos que han estado de espalda al pueblo que no han escuchado al pueblo porque en elecciones si los visitan si acuden a ello pero después se olvidan después llegan al poder para negociar para enriquecerse y eso tiene que acabarse por eso el gobierno de los Estados Unidos que lidera una coalición que iba a intervenir en el país ha aguantado ¿por qué? porque hay opiniones divergentes dentro de la oposición cuando dije y critiqué a Carlos Vecchio por esas declaraciones y a Guanipa también de que de aquí vamos a salir con la paz no se necesitan organismos internacionales no se necesita intervención de aquí vamos a salir con elecciones y con votos eso es pura paz mientras tanto siguen matando a la gente en la calle en los calabozos en los hospitales en la protesta siempre hay muertos y el gobierno se lava las manos ahorita hay efervescencia con el caso del capitán de Corbeta pero vamos a esperar unos días a ver qué pasó a ver qué sanción le dieron a los supuestos criminales que supuestamente actaron solo son tan chavistas que se tomaron la justicia por sus manos imagínense eso con unos presos tan importantes que según iban a asesinar a Maduro entonces yo digo y si los mataron como ya no le pueden sacar la información entonces ¿actuaron solo o qué? no actuaron por órdenes hay otros responsables esos efectivos militares tienen jefe entonces la excusa una de las excusas de él fue que fueron representantes del G2 cubano a mí no me importa si fueron cubanos iraníes bolivianos de donde sea lo importante es que se hizo aquí en Venezuela con la anuencia de los representantes de la narcodictadura terrorista y muchos se hicieron los locos sabían lo que estaba pasando yo quisiera ver qué pasa o qué dirán ellos si en un futuro se agarra un representante de esto y se somete a los mismos tratos que se han sido sometidos estos presos políticos porque aunque son militares los tienen presos como presos políticos van a entonces estos representantes cuando sean tocados cuando sean torturados cuando sean ofendidos van a invocar sus derechos humanos es algo así cuando invocan los derechos humanos de un criminal a él si puede matar a los demás pero no lo pueden tocar porque tiene derechos humanos quería hablarles de esto porque aquí están haciendo una ensalada están disfrazando todo para tapar para que esto pase sin pena y sin gloria pero el muerto muerto está y los responsables no les va a pasar nada incluso los van a arrestar para que no hable así como están arrestados la escolta de Dios dado es todo por hoy hasta la próxima en plomo parejo no 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 no